Y luego que me ha mirado, ahora me ha dado el brazo que me quieres Tu rezo, tu bonita, se ha dado yo para la cumplea Tu rezo, tu rezo, tu rezo, tu rezo, tu rezo, tu rezo ¿A quién le dejarás que algo en la cama? ¿A quién le dará recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en silencio, deseará tu cuerpo, sentir el truco sobre su cara ¿A quién le dará recuerdo mañana? Y se le acabaron las horas con calma? ¿A quién le dará recuerdo mañana? 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 ¿A quién le dará recuerdo mañana?